Líderes sin fronteras, recuerden, tú estás en un negocio donde tú te tienes que retar personalmente. Estamos empezando campaña 8 y recuerda que estamos a medio año. Yo no sé qué te dijiste cuando empezaste el año, generalmente dices, a ver, este año va a ser mejor para mí, voy a lograr esto, voy a subir en este rango. ¿Realmente lo estás haciendo? Te quiero llamar un poco a tu conciencia y hacerte sentir de que estamos a medio año. Y es tu oportunidad de poner y darlo todo, porque tu vida lo merece, este negocio lo merece y vale la vida hacer esto. Así que los reto a todos ustedes que se pongan a pensar y a actuar, porque este negocio te paga por actuar. La compañía está para dárnoslo todo, los viajes, los bonos en dólares, los rangos. Imagínate subirte a estos reconocimientos. Imagínate, ¿dónde quieres que esté tu nombre, tu foto? Solo piénsalo. Definitivamente la oportunidad está en tus manos. Tenemos un reto. 2022, medio año, estamos arrancando la campaña 8. No se trata de ti solamente, se trata del equipo que tienes. Se trata de esa persona a quien le dijiste, te voy a ayudar a cambiar tu vida. Así que es un reto. Un abrazo a todos y qué éxitos.